Hola, yo soy un niño de verdad, voy a hacer magia a lo pendejo. Si tuviese una hada madrina junto a mí, para que me enseñe todos los trucos que hay que aprender para hacer yagiroves en el cielo. Para hacer yagiroves en el cielo. Si se piensa que un día voy caminando para el mosquitero y cuando estaba mi saco... Es mal de verga, voy. Es mal de verga esa madre.